Bueno, la interacción con otro ser humano, con otra persona, en una relación de amor, no es solamente una interacción física, química, o sólo una interacción psicológica o emocional. Es una interacción energética, es una interacción espiritual, es una interacción karmática. Las dos personas venimos de lugares distintos, con historias distintas, habiendo hecho otras experiencias vitales en este planeta, en otros planetas. Acá les hablo de mi creencia, somos seres eternos, somos energía eterna, que va haciendo distintas experiencias, por ejemplo, distintas experiencias humanas. Hemos tenido distintos cuerpos en distintos momentos, distintos tiempos del mundo. Entonces hay todo un bagaje de aprendizaje, de experiencias, de tendencias. que ahora traemos a este plano porque tenemos un determinado cuerpo físico, que es el mío, es el que ven acá, ¿no? Nos identificamos con una determinada historia, con un nombre, con una familia, y de pronto encontramos a otra persona. Y ese encuentro con otra persona es un encuentro espiritual también. No es simplemente una casualidad. Hay un encuentro karmático. Los karmas de esa persona, las tendencias, el estado de conciencia, el nivel de amor de esa persona, la luminosidad, la oscuridad que tiene en este momento, en este plano, se encuentra con mi luz, con mi oscuridad, con mis karmas, con mi tendencia, e interactuamos. Y en esa interacción lo espiritual está también en que hay un aprendizaje. Yo tengo que atravesar una determinada experiencia en esta relación humana, con esta mujer o con este hombre, cualquiera sea el caso de todos ustedes. Hay una experiencia espiritual, en muchos casos de reencuentro con un ser, con una persona con el que, o con la que ya hemos vivido en vidas pasadas. Bueno, hago esta experiencia y ¿qué me quedo de esta experiencia? Porque muchas veces damos con un gran amor, ¿no? Y a esto voy en este video. Por eso lo estoy explicando en clave espiritual, o por lo menos lo que para mí es en clave espiritual. Damos con un gran amor. Entonces se da todo esto que yo digo, ¿no? Es un encuentro de almas, de energías, es un encuentro espiritual, karmático. Además, a nivel físico, a nivel químico, hormonal, conectamos en lo sexual como con nadie nunca antes. Nos sentimos plenos. La relación tiene un desarrollo hermoso. Hasta ahí, todo perfecto, ¿no? Todo bonito. Pero de pronto empieza a aparecer una crisis. Esa crisis no la sabemos resolver, no la sabemos gestionar. Se hace más grande, y más grande, y más grande, y más grande. La persona nos abandona. La persona no cumplió la palabra que me dio, te voy a amar por siempre, voy a estar a tu lado por siempre. No lo pudo cumplir la persona. Se fue, se retiró. Entonces nos produjo, o nos produce, si es que en este momento te está pasando, un dolor como nunca antes experimentaste en este mundo. Perdón que giro la cabeza porque estoy hablando para dos cámaras, por eso miro para acá y para allá. Te produjo un dolor como nunca antes. Y vos decís, ¿y cuál es la espiritualidad de ese dolor? Es que el sufrimiento nos permite purificarnos, nos permite hacer determinadas experiencias de aprendizaje. Y yo sé que es muy difícil entenderlo, ¿no? Porque la persona que sufre, supongamos por tres meses, y lo digo yo que yo he sufrido, ¿eh? Lo mismo que usted que está del otro lado. Si no es hoy, habrá sido en el pasado. Pero todos hemos pasado por ese sufrimiento, por sufrimiento parecido. El sufrimiento nos ayuda a hacer determinadas experiencias de aprendizaje que quizá no las podemos hacer si todo está en sintonía con nuestro deseo. El aprendizaje sobre el perdón, sobre el desapego, el desapego espiritual, el desapego mental, sobre perdonarnos a nosotros mismos, sobre sanarnos, sobre a la persona que nos hirió, sobre ponernos a nuestro dolor y desearle amor, luz en su camino. Porque en definitiva, si fue un encuentro de almas, póngase a pensarlo como lo estoy explicando yo, fue un encuentro de almas, todo maravilloso, la persona te hirió. Pero vos decís, fue un encuentro de almas, esta persona es el gran amor de mi vida. Entonces vos quedás herido y está claro que desde la herida, desde el sufrimiento, va a ser difícil que vos le desees el bien y la luz. Pero cuando vos empezás a sanar, llegás a un punto que deseás eso y le mandás buena vibración a la persona. Porque justamente ese encuentro no fue una casualidad. No es que el universo se complotó para joderte la vida a vos, o a mí o a las personas que atravesamos por esto. Es una experiencia por la que había que atravesar. Por nuestros karmas, o sea, dar la explicación de por qué las cosas son lo que son, no tiene por ahí, no es muy fácil de dar, no va a conformar a todo el mundo. Las cosas simplemente acontecen y no por casualidad. Y de eso tenemos que aprender. Y el aprendizaje es, te deseo lo mejor, te deseo luz, porque fue un encuentro de almas. Y el encuentro de almas se cierra de manera positiva cuando uno envía luz a la persona. Se haya comportado como se haya comportado la persona. Porque yo entiendo, ¿no? Es narcisista. Que es un argumento muy utilizado hoy, ¿no? Mi expareja, esa mujer, ese hombre es narcisista. Rodrigo, ok. Es narcisista. Un ser humano es mucho más que narcisista. Que bueno, que malo, que neurótico, que psicótico. Y que cualquier rótulo que usted le quiera poner o yo le quiera poner. Somos seres eternos. Entonces, a una persona, supongamos que, vos antes creíste que es el gran amor de tu vida y puede que lo sea, le tocó una experiencia vital donde según sus karmas es narcisista. Es como el que viene a este mundo sin piernas y sin brazos. Tiene una situación muy difícil porque siendo narcisista es muy difícil empatizar, amar de una manera plena. Sin embargo, vos te encontraste con esa persona, no es por casualidad. Son los karmas, son las tendencias, son las carencias muchas veces que nos hacen creer que alguien así nos puede dar una relación saludable. Y alguien así lo que nos puede dar es una relación conflictiva donde vamos a resultar heridos, sinceramente. Donde también, desde nuestro dolor, vamos a intentar herir. Pero comienza el proceso de la sanación y ahí el proceso de la sanación le da sentido al encuentro con una persona que nos ha jodido la vida. Y después le deseamos luz. ¿Y cómo le vamos a desear luz a una persona que es narcisista, Rodrigo? Primero, porque si nosotros amamos de verdad y estamos haciendo un proceso de sanación y estamos en la vibración correcta, deseamos luz, deseamos bienestar, deseamos amor para esa persona y que esa persona no siga lastimando a nadie más, ni a nosotros mismos. ¿Se entiende lo que quiero decir? El que no lo ve así puede no verlo así. El que odia a su ex porque es una mala persona, es narcisista, es psicópata, es esto, es lo otro. Bueno, ok. En algún punto el odio va a dar paso al amor y todo el círculo, el circuito va a cerrar. Y era una experiencia por la que vos tenías que pasar. Y de pronto, vos pasaste por la experiencia, aprendiste. Siguiendo mi razonamiento, ¿no? Y atraes a otra persona donde se da todo lo mismo, una gran conexión. Y la gran conexión después produce el desarrollo de una gran relación de amor. Donde funciona. Ahora, para llegar a esta relación de amor poderosa que funciona, quizás vos tuviste que pasar por otras experiencias vitales con personas que te hirieron, te defraudaron, se comportaron mal contigo. Entonces, todo tiene un sentido, todo puede, se puede explicar de tal manera que espiritualmente nos haga bien y nos permita seguir. Porque a veces cuando uno se queda con el dolor, uno no entiende por qué. Uno no entiende por qué pasa lo que pasa. Yo eso lo comprendo porque a mí me ha ocurrido. ¿Por qué de tanto amor se pasa a tanto odio? A tanto dolor, a tanto sufrimiento. Entonces, hay que intentar aprender, darle un sentido a lo que nos pasa para poder avanzar en la vida. Amor y buena energía para todos. Gracias. 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 Gracias.